¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer rollitos de pan de molde relleno dulce. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de chocolate negro para fundir, 6 rebanadas de pan de molde, 2 cucharadas de aceite vegetal, 2 cucharadas de mermelada, 2 cucharadas de crema de cacahuete, 2 cucharadas de crema de cacao y 20 gramos de chocolate blanco para fundir. Lo primero que vamos a hacer es aplanar con un rodillo el pan para que quede bien finito. Le ponemos el relleno que nos guste, sin llegar al final para que no rebase cuando lo enrollemos. Lo enrollamos con cuidado y listo. Al final le ponemos un poco más del relleno para que no se abra. Derretimos el chocolate al baño María o en el microondas a intervalos de 10 segundos para que no se queme. Así en caliente añadimos el aceite para suavizarlo. Añadimos los rollitos y los cubrimos por completo. Lo cogemos con un tenedor y con el otro le vamos dando golpesitos para que caiga el exceso. Dejamos en un plato con papel aluminio o papel de horno. Me ha sobrado un poco de los 200 gramos de chocolate. Y decoro los rollitos con rayas blancas. Lo llevamos al frigorífico hasta que estén completamente fríos. Y ya los tenemos listos para comer. Unos rollitos súper fáciles de preparar y muy rico. Espero les guste y se animen a hacerlos.